Bueno, hoy día es un día muy importante para la comuna de Molina y para todos los que somos de alguna manera protectores de los animales. Fíjate que el Consejo Municipal de Molina en pleno, concejales y alcalde, y la alcaldesa en este caso, ha decidido apadrinar en cierta medida a una nueva organización comunal que se denomina Sociedad Protectora El Arca de Noé. Esta iniciativa obedece a que en Molina, como a nivel país, existe una gran problemática con la tenencia responsable de mascotas, principalmente los perros vagos, hoy día hemos querido abordar, pero de manera paralela. La municipalidad, por una parte, va a aportar con la contratación de un veterinario, y por otro lado, la comunidad se ha organizado en esta organización para poder sustentar todas las actividades y todas las iniciativas que van a ir en beneficio del bienestar de todas las mascotas de la comuna de Molina. Por lo tanto, estamos tremendamente contentos y vamos a tener una muy buena convocatoria, una gana de hacer las cosas que tienen los vecinos de la comuna de Molina, que nos asegura que esto en un futuro no muy lejano va a ser un éxito rotundo.